Hola Tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. Se han revelado nuevas imágenes de lo que es la película y el video musical. Nuevas imágenes que de hecho son muy lindas si las comparamos de alguna forma u otra, ahorita vamos a ver por qué. Pero las revelaron en un video, no sé si promocional en particular, pero fueron las escenas eliminadas del video del muro que nos separa de Louie y Lenny Kim. Así que vamos a verlo para que se den una idea de lo que no pudimos ver justo en el video completo. Pues esto sí lo vimos, esto no lo vimos, esto sí lo vimos, esto de Cat Noir pues, esto no lo vimos definitivamente, esto tampoco lo vimos, pero alguien se pregunta por qué demonios Cat Noir está tan gigante. O sea, solo vean la comparación entre el cuerpo de Cat Noir y de Ladybug y vean. O sea, neta, qué diablos, pero bueno, ok. Esto sí lo vimos cuando está sonriéndole, cuando lo está volteando a ver. Y cuando, claro, cuando está esperando a que llegue, esto sí lo vimos. Esto no lo vimos tampoco en las escenas eliminadas. Y eso más o menos lo vimos, eso sí lo vimos cuando le sonríe. Fueron cosillas muy cortas, no duraron más de un minuto, 30 segundos nada más. Pero si nosotros nos fijamos particularmente en ello, es una referencia total al PB. Vamos a ver el post que hice porque aquí lo dejé. El muro que nos separa. Vemos que parece que trataron de replicar el PB, pero ahora con Adrien y Marinette en esta animación 3D. Está muy lindo, digo, creo que es un muy buen detalle. Y nos están dando a entender que en definitiva no se han olvidado, pero para nada, del PB. Ya lo vimos porque un capítulo de Miraculous de la tercera temporada se llama Félix. Pero son detallitos interesantes y muy lindos que justo ahora estamos viendo. Las referencias que se cargan son muy lindas. Esto ya lo habíamos visto en el video musical original. Pero les digo, es muy muy lindo que lo tomen en cuenta. Ahora, este video es claro que no es de la película, pero es obvio que esta canción sí lo es. ¿Por qué? Porque Jeremy Sack ya lo había posteado desde hace... Desde que empezó a hacer las canciones y demás, lo había posteado. Pero bueno, ¿qué sabemos de la película? Que es otro tema que quería hablar porque también, a pesar de que ya se ha dejado un poquito más claro, todavía hay mucha gente que tiene dudas. La película se estrenará, según todo esto, al final de la quinta temporada. La película, eso sí, por su parte, no contiene absolutamente nada de relación con la serie original. La serie original es una cosa y la película será otra cosa. Porque en realidad, el que está inmiscuido dentro de la película es Jeremy Sack y otras personas y no Thomas Astruc. Así que realmente no podríamos considerarlo del canon oficial. Vamos a buscar imágenes para que se den una idea más o menos de todo lo que sabemos hasta el momento de esta película. Ahora, según todo esto, tenían planeado estrenarla hasta el 2020-21 más o menos. Sin embargo, según nuestros cálculos, es muy probable que esta película ni siquiera salga en ese año. Porque, sinceramente, dudo mucho que la película se termine en esa época. Incluso las cinco temporadas dudo mucho que se termine en esa época. Es una fecha muy a corto plazo. Esta imagen que están viendo justo ahora es el artwork oficial de la película. La primera imagen que salió en diciembre. Si se dan cuenta, es una animación en 3D. Ya no va a ser un live action como se tenía planeado desde el 2017. Este póster, uff, si ustedes se acuerdan, este póster era el originario de muchos videos clickbait o de muchos videos que se confundían. Y claro, la película antes iba a ser un live action. Mucha gente comenzó a decir, ah, ok, bueno, quizá a este actor le hubiese quedado bien el papel de Marinette. Así que a ustedes les pregunto justo ahora, ¿a qué actriz o a qué actor le pondrían los personajes de Miraculous? Déjenlo acá abajo en los comentarios. Pongan el nombre del actor o de la actriz y del personaje que harían según su perspectiva quedaría bien, ¿vale? Pero bueno, esto ya es un concepto ya viejo. Ya sabemos que ya la película pasó a ser una serie animada. Y la de... bueno, no una serie, pues una película animada, perdón. Bueno, ya sabemos por Jeremy Saj que esta película va a tener elementos muy particulares de dos películas en particular. Él dijo que sería como una mezcla entre Spider-Man y una mezcla entre Frozen. Frozen supongo que lo dice por ese lado musical que va a tener la película. Y Spider-Man por ese lado de un villano o un superhéroe. Bueno, dos superhéroes en particular. No sabríamos a qué otras referencias podría estarse refiriendo, pero va a ser una película musical. Es por eso que las canciones ya han estado saliendo. Ahora, la del Muro que nos separa no es la primera canción que ha salido en particular de la película. Ya han salido muchas otras canciones que de hecho, creo yo, a mi perspectiva están más lindas. Pero que definitivamente vamos a ver justo ahora para que se den una idea de a qué es lo que me refiero. Pues mira, aquí los Ladybug. Creo que un canal que se llama Jesús Carapaz lo había subido, así que vamos a verlo. Hace como dos meses, Jeremy Saj, ustedes saben que les encanta subir un montón de cosas. Y entre ellas estaban todas las canciones. Como esta. Como se dan cuenta, es otra canción totalmente distinta a la del Muro que nos separa. Igual esta. Esa sí es la del Muro que nos separa. Esa ya la conocemos. No la vamos a poner por el copyright. Pero como se dan cuenta, las canciones ya están trabajándose. Y lo que quiero llegar con eso, es que aparte de que va a ser solo esa canción, va a haber muchas más. Pero por otro lado, también, es probable que por alguna razón u otra, quizá la película salga antes. Esta canción en particular, creo que es la más linda y creo que va a ser la que nos mata a todo el fandom cuando la saquen o la estrenen en un video musical. Escúchenla. Ahora, para que vean que no es algo tan fácil hacer todo esto. Esta canción, la posteó Jeremy Saj desde el año pasado. Hace un año exactamente, más o menos, por ahí de septiembre a agosto del 2018. Hace un año, Jeremy Saj posteó esta canción de que ya la estaban trabajando y así. Hasta un año después, salió ya el video oficial de Lou y Lenny Kim. Entonces, definitivamente, no es un trabajo fácil. Pero ya tienen adelantadas varias canciones. Ahora bien, no creo que se tarden 5 años en hacer la película. O no lo sé. Yo la verdad estoy hablando desde la ignorancia en ese aspecto porque no sé cuánto tarda. Pero en todo caso, yo creo que esta película sí va a llegar por allá del 2022. Aunque puede que pase otra cosa y salga antes de que terminen las temporadas. Al final, todo lo que va a pasar en esta película no va a tener que ver con la temporada 5 ni con la temporada 4. No va a ser una continuación oficial. Pues, lo cual es triste. Pero cuéntame abajo también en los comentarios. ¿Tú irías a ver la película ahí al cine? Ahora, este es un detalle muy chido, muy chido. Porque, si se dan cuenta, este... Este poster fue el que salió en Oblivio. Y está chido. Está cool que hasta en la misma serie haya una película. Pero lo que quería decir es, ¿tú irías al cine si una película de Miraculous Ladybug se estrenara? ¿La irías a ver qué edad tendrías para cuando se estrene que nosotros le estamos calculando sin confirmar nada? Que probablemente se va a estrenar hasta el año 2021. ¿Qué edad tendrás tú en ese momento? Bueno, 2022. ¿Qué edad tendrás en el 2022? ¿Qué vas a estar haciendo de tu vida? ¿Vas a seguir viendo Miraculous? No lo sé. Es una locura. Pero la serie todavía tiene mucha vida. Aún así, es curioso saber todo esto. Así que, aquí está lo poco o mucho que sabemos de la película de Miraculous Ladybug hasta la fecha. ¿Sí? Nuevas escenas. Hay nuevas escenas. Y les juro que se acaba de mover algo. Justo ahora. Estoy grabando así como me nace. Se acaba de mover algo atrás de mí. Pero bueno. Ok. Sí, la película aquí está. Y todo esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya están emocionados por verla? ¿Están emocionados por saber qué onda? Ya mañana hablaremos de más cosas oficiales, de spoilers, de teorías y muchas más cosas. El día de hoy al rato se viene otro video de memes de Festín y de Star Train. Bueno, sin más que decir, yo me voy de este video. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y seguirme a través de mis redes sociales porque ahí tenemos sorteos vigentes. Y muy pronto, o sea, ya la siguiente semana, se viene el sorteo de la playera firmada por Thomas Astruc. Que es esta que están viendo justo ahora en pantalla. ¿La van a querer? ¿La van a querer? Bueno, puede ser completamente suya. Solo estén atentos a la siguiente semana, a todas las redes sociales. Y ya también la siguiente semana vamos a confirmar la fecha de estreno de los capítulos que van a salir en el mes de octubre probablemente. Así que nos vemos hasta el siguiente video, Tomatitos. O sea, hasta el rato y mañana. Bye, bye.